Oye, esto es mi ritmo, caliente, tropical, baila, mi ritmo, mi bumbu chakatanga, bumbu Chakatang, bumbu chakatanga, bumbu chakatanga, mire esa morena que viene a guarachar, bumbu chakatanga, bumbu chakatanga, mueve su cintura en modo estructural, bumbu chakatanga, bumbu chakatanga, baila esta música a ritmo tropical, bumbu chakatanga, bumbu chakatanga, baila que Esta buena sabrosa pa' bailar Muévete, muévete, Kupancha Muévete, muévete, ven pa'ca Muévete, muévete, Kupancha Rakatá Ven pa'ca Me tienes loco, nena Que tienes la morena Que quieres un bachá Ven pa'ca Tú tienes tu manera Tú mueves tus caderas De un modo estructural Tu cuerpo y mi cuerpo Están bailando ya Tu cuerpo y mi cuerpo Se mueven de verdad Fuego en el viento Caliente, no hay más na' Tu fuego y mi fuego Esta es la verdad Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatá Mira esa morena Que viene a guarachar Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatá Mueve su cintura En modo estructural Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatá Baila esa música Ritmo tropical Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatá Baila que sea buena Sabronza pa' bailar Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatanga Bumbu, chacatanga Muévete, muévete, cupancha, muévete, muévete, ven pa'ca Las manos pa'lante, las manos pa'arriba Las manos pa'bajo, mira, tú estás del carajo Bumbu, chacatanga, bumbu, chacatanga Enciende tu cadena, tu cuerpo y ven pa'ca Bumbu, chacatanga, bumbu, chacatanga Oye, corre, nena, esta es la verdad Bumbu, chacatanga, bumbu, chacatanga Esta tierra es buena, bien, 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 musical Bumbu, chacatanga, bumbu, chacatanga Esta es mi morena que quiere vacilar Rakatanga, rakatá Bumbu, chacatanga, bumbu, chacatanga, bumbu, chacatanga Bumbu, chacatanga, bumbu, chacatanga